¡Goten! ¿Sí? ¿Crees que puedas ayudarme con mi entrenamiento? Te necesito. ¡Claro! ¿Qué vas a hacer con todas estas piedras, Gohan? Esto me servirá para despertar todos mis reflejos y así responderán mucho más rápido. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo. Muy pronto lo sabrás, Goten. Ahora, quiero que te pares detrás de esta línea y arrójame esas piedras lo más fuerte que puedas. Recuerda que no estamos jugando, es un entrenamiento. Sí, ya entendí. ¡Vamos! ¡Estoy listo, Goten! ¡Arrójamela ya! No importa que sea esta distancia. Bueno, en realidad puede ser más cerca, pero al principio lo más indicado es desde ese lugar. ¿Estás seguro, Gohan? ¿Y si te lastimo? No te preocupes por eso. Ahora, arrójala con todas tus fuerzas. Está bien, aquí voy. ¿Listo? ¡Claro! ¡Cuando quieras! ¡A las una, a las dos! ¡Y a las tres! ¡Es cierto! ¡Eres muy rápido! ¡Me sorprendiste! ¡Prepárate porque te voy a lanzar más! ¡No, no, no, no! ¡Alto, alto, alto! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! Mejor, arrójamelas desde esta distancia. ¿Verdad que sí, Goten? ¡Como tú digas! ¡Ya, ha, 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 ha! ¡Hah! ¡Espera, ha, ha, ha! ¡Ja, ha, 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 ha! ¡Ja, ha, ha! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Oh, ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es muy bien! ¡Ya voy mezclando, Goten! ¡puedes acercarte si quieres! ¡Ya puedes acercarte más! ¡Ah! Ah, ah, Goten, ¿qué te ocurre? Oye, yo también me puedo transformar como tú, Gohan. ¿Eh? ¿Transformarte como yo? ¿A qué te refieres? Es que quiero transformarme en eso, lo que llaman Super Saiyajin. ¿Eh? ¿Ah? Claro que puedes hacerlo, pero en estos momentos creo que es un poco imposible para ti, Goten. Para convertirse en Super Saiyajin, tienes que entrenar bastante. Así es, primero tienes que pasar por una prueba muy difícil y después lo lograrás. ¿Eh? Go-G-G-Goten, ¿desde cuándo puedes convertirte en Super Saiyajin? Mmm... ¡Ya se me olvidó! No puedo creerlo, porque a papá y a mí nos costó mucho trabajo pasar por muchas pruebas para convertirnos en Super Saiyajin. Ajá. Oye, Goten, ¿te gustaría ser mi oponente de peleas para seguir entrenando? ¿Qué? ¿Sí sabes lo que es ser un oponente de peleas? Sí, cuando tú estabas estudiando, mi mamá me enseñó. Ella era mi oponente de pelea. ¿Mi mamá te enseñó? ¡Sí! Creo que mamá cambió su forma de ser desde que falleció papá. La otra vez me dijo que podía faltar a la escuela para seguir entrenando. Oye, Goten. ¿Eh? Dime una cosa, ¿mamá sabe que te puedes transformar en Super Saiyajin? ¿Te ha visto alguna vez? Ajá. ¡Fuera! Más de ti. ¡Vamos, Goten! Sin perderse de pelear a tus padres se lo cuestionará de ti. ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Perdóname! ¿Qué pasa? ¿Te dolió? ¡Ay! ¡Yo también se convirtí en un rebelde!